No te muevas de ahí y seguí disfrutando de Alma Tucumana en la siguiente nota. Santiago del Estero. Buenos Aires. Soy de Rosario. Tucumán. Mendoza. Vengo al Chaco. Capital Federal. Paida Blanca. Soy de Córdoba. Mar del Plata. Vengo a Formosa. Soy de Jujuy. Somos argentinos. Jugamos la Copa Coca-Cola. Bueno Jorge, una nueva edición de la Copa llega a Tucumán. Así es. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y sí, como vos lo dijiste, está llegando la décima edición de la Copa Coca-Cola a nivel país. Acá en Tucumán se lo está haciendo ya por décimo año consecutivo con muchísimo éxito. ¿Y cuántas escuelas hay en criptas? Bueno, tenemos en criptas alrededor de 80 escuelas. En los que estamos hoy a partir de las 6 y media, 7 menos cuarto, ya realizando el sorteo. Por lo cual son 24 colegios los que van a estar participando de este gran evento. ¿Cuál es el objetivo de la Copa Coca-Cola? Pues el objetivo de la Copa Coca-Cola, en teoría, yo siempre lo defino por dos partes el objetivo. La primera parte, que es la parte de nosotros Coca-Cola, es promulgar la vida sana, la sana competencia, el aprender a compartir y el poder tener una buena convivencia con el jugador del equipo contrario. Más allá de que sean rivales. Que el otro objetivo, que digo yo, es el de los chicos. Que su objetivo es salir campeón. Pablo, contanos en qué consiste exactamente tu participación. Bueno, nosotros estamos a cargo un poquito de la coordinación del evento. Como nuestra área de la parte de educación física corresponde, bueno, a lo que es el evento deportivo, propiamente dicho, que es Copa Coca-Cola de fútbol. ¿Y qué nivel hay en los equipos? Bueno, si bien el reglamento de Copa Coca-Cola permite que los chicos que participan sean alumnos de una institución, pueden participar de chicos que pueden cobernar un club o ser federados. Entonces, el nivel de juego es muy bueno. Bueno, estamos ahora con Carlos, profesor de la Escuela Técnica de La Steña. Carlos, háblanos de las expectativas que tiene la escuela en esta Copa Coca-Cola. Bueno, de que nada, muy buenas tardes. Gracias a Dios. Nosotros, es el cuarto año que somos invitados a este gran evento que organiza Coca-Cola aquí en Tucumán, ¿no? En tres ediciones anteriores ya hemos participado. Con los chicos, en dos, hemos salido en tercer lugar. Hemos ganado el primer año el goleador del campeonato. Y el tercer año que participamos, hemos sacado la valla menos vencida, ¿no? Bueno, no hemos podido llegar a cuestiones de penales, a series finales. Pero, es muy contento de nuevo de estar aquí ansioso, de ver, participar en el sorteo, para ver si tenemos la suerte de compartir este cuarto año ya con los chicos acá en Coca-Cola. ¿Y qué premios hay en juego? Bueno, los premios que tenemos en juego, nosotros acá, en lo que es la fase regional, que es la fase tucumana. El campeón, bueno, se le da trofeo o medalla. Al segundo también se le da trofeo o medalla. Tener fair play, vaya menos vencida. Trofeo al goleador. Y el ganador de la fase regional tiene pasaporte para jugar la fase interregional, donde está buscando su segundo pasaporte para la fase nacional, que se juega en preo de 6 en Alfa, en Buenos Aires. Bueno, Jorge, muchas gracias y suerte en esta nueva edición de la Copa. No, gracias a ustedes por estar conmigo. Y, bueno, nuevamente, queremos hacer ver una vez más lo que es Copa Coca-Cola para nosotros. ¡Gracias!